Desde que salió el glorioso Ghost Recon Future Soldier, tuvimos que esperar 5 años para tener de nuevo un Ghost Recon en condiciones, porque no, no estoy dispuesto a ver a esta cosa como un digno juego de la saga. Ghost Recon Wildlands llegó en 2017 y para hacer el cuento corto, ocasionó un gran sisma y partió a la comunidad de Ghost Recon en 2. Este juego llegó para ofrecernos uno de los que a día de hoy sigue siendo de los mundos abiertos más grandes en todos los videojuegos, con alrededor de 200 kilómetros cuadrados de terreno, lo cual es una locura. Son como 3 mapas de GTA V en uno solo, pero por más grande que sea el mapa, esto no nos asegura para nada que sea un buen Ghost Recon. La historia del juego nos sitúa en Bolivia, lo cual para empezar ya trajo muchas polémicas al juego, pero de eso hablaré después. El país fue básicamente conquistado por el cártel de Santa Blanca, liderado por este cabrón que se hace llamar El Sueño. El tipo se hizo con el control de los campos para sembrar coca, por las buenas o por las malas, y así poco a poco fue extendiendo su influencia, llegando a todas partes e instaurando básicamente un narcoestado. No muy diferente de la verdadera Bolivia. Pero todo se le torció cuando decidieron atacar la embajada de los Estados Unidos, queriendo matar a un tal Ricardo Sandoval, agente de la CIA que llevaba años estudiando el comportamiento de los cárteles. Y digo que se torció porque ahí es cuando entramos nosotros, los Ghost, con la misión de desmantelar el cártel de Santa Blanca por completo. Lo cual no sé cómo será posible, dado que son uno de los grupos terroristas más temidos del mundo y con influencias en todo el continente, pero bueno, creo que esa será nuestra magia. Nosotros encarnamos a un personaje llamado Nomad, quien tiene este aspecto canónico, espectacular si me preguntas a mí, pero que se puede personalizar libremente. Nuestro equipo llega a territorio boliviano y aquí conocemos a un cabecilla militar aliado que nos marca los potenciales objetivos del sueño, dándonos la chance de atacarlos para debilitarlos poco a poco, y aquí empiezan los problemas para mí. Ya que si el juego no establece una ruta clara a la hora de afrontar las misiones principales de la historia, es realmente difícil tratar de construir una historia, no eres Baldur's Gate 3, me explico. El juego nos suelta desde el primer momento dándonos múltiples opciones, dejándonos elegir nuestro objetivo, lo cual sobre el papel puede estar bien, pero cuando se diseña algo así de grande, es difícil predecir lo que hará el jugador, por lo que las misiones no se pueden interconectar, o al menos no habrá una sensación de secuencialidad, no habrá repercusiones de unas operaciones en otras, lo que hace que todas parezcan simples operaciones especiales a resolver, siendo exactamente como lo describió el sargento. Mi manera personal de afrontar todo esto, es como si yo fuera un mercenario, sencillamente me asignan una misión, la cumplo y ya está. Y ya sé que en Ghost Recon la historia nunca fue fundamental y que sin ir más lejos en Future Soldier era una excusa para arrojarnos al escenario y ponernos a jugar, pero en ese juego se sentía progreso, teníamos un objetivo claro y sentíamos que a cada misión que completábamos, estábamos un paso más cerca de desenmarañar una trama de corrupción. Además, el incidente incitador de ese juego lo vivimos, este no, en este simplemente nos hablan, lo cual es uno de los grandes vicios de este juego. Y para alguien que disfruta una buena campaña, esto es muy triste porque dejamos de lado cualquier tipo de evolución que pueda haber, o sea, no sé si me entienden lo grave que es esto, así que voy a ponérselos en términos de Call of Duty. Recordemos Modern Warfare 2, allí veíamos el conflicto abarcado desde dos puntos de vista, el americano y el británico. Con los americanos empezábamos justamente terminando de resolver el conflicto del juego anterior para ver cómo estalla uno nuevo, esta vez en territorio americano, por lo que tuvimos diferentes misiones que nos iban mostrando nuestra propia decadencia y lenta derrota, hasta llegar a un punto crítico en el que por obra y gracia del señor Price, logramos sacar a los rusos del país, y por el lado de los británicos, fuimos completando misiones que buscaban evitar ese conflicto en paralelo, dándole caza a Makarov, solucionándole el problema a los gringos y terminando en una brutal traición que nos llevaría a uno de los mejores enfrentamientos contra jefe final de la saga. Todo esto fue la campaña, quizás la mejor escrita de toda la saga con permiso de Black Ops 1, una auténtica joya, porque se permitió tener linealidad. Abrazó la idea de ser un juego simple, pero aprovechó todo esto para ser legendario. Ahora imagínate si desde las primeras misiones ya pudieras matar a Shepard o a Makarov. El juego perdería el sentido, porque en vez de darnos esta historia, el juego desde el inicio nos permitiría elegir entre las misiones, para después pasarlas todas, da igual el orden, y a fin de cuentas, pues, ver una aventura inconexa, que de alguna manera la historia no pudo explicar por qué las misiones están en desorden. Es una ridiculez y creo que ven a donde quiero llegar. Los juegos lineales deben ser lineales, y ya, no deben esforzarse en ofrecer ninguna experiencia compleja ni nada, lo mejor es centrarse en las cosas que haces bien. Y tengo otro ejemplo para esto, Far Cry 3, el juego que comenzó esta corriente de Ubisoft de que todos sus juegos fueran mundos abiertos. Aquí teníamos una historia principal, muy valiosa, ordenada en misiones que nos permitían ver el desarrollo del protagonista, sus relaciones con el entorno, el maldito Nacho Vargod haciendo de psicópata, y en líneas generales una historia más que sobresaliente que nos habla sobre la violencia y demás temas. Todo esto sin olvidar un mundo abierto, curioso, lleno de misterios, lleno de cosas por hacer, y todo lo que debe tener un mundo abierto. Todo esto porque se permitieron mezclar la linealidad que debe tener un juego de este estilo con un poco de libertad de los mundos abiertos de por sí. Pues Wildlands no obedece esa norma básica de la escritura, simplemente nos deja hacer misiones a nuestro antojo hasta llegar a la misión final. Y sí, hay uno que otro detalle en una que otra misión muy contadas que demuestran algo de conexión, pero nada más, es un camino bifurcado, sin ningún sentido, que sea como sea nos va a llevar a uno de los finales. Y es que, a ver, no me puedo creer que vaya a tener que decir esto, pero es que hasta la campaña de Modern Warfare 3 de 2023 está mejor escrita que esta porquería. De verdad, allí con sus misiones pseudoabiertas, que no son más que operaciones especiales camufladas, al menos, y ojo, al menos, teníamos orden, coherencia entre las misiones, más o menos, mal que bien, pero teníamos un inicio, un nudo y un desenlace muy claro. Hasta este juego, que es una porquería putrida, supera esta campaña en este aspecto, que es una pérdida de tiempo, de verdad, porque para rematar, todas las misiones son iguales. Toda la temática es la misma a lo largo de la campaña. Da igual qué rama del cártel decidas atacar, da igual. Es que, podría resumir la historia con algo tan simple como, tenemos un villano, ese villano tiene secuaces, así que acabamos con los secuaces, dejamos solo al villano y lo acabamos al final. Simple. Y lo peor es que ese acabar a los secuaces no es tan divertido como podría ser, porque se reduce a buscar un objetivo principal, capturarlo o eliminarlo, y hacer esto una, y otra, 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 y otra. Creo que ya dejé bien claro que este juego no podría ser más repetitivo, ni aunque lo intentara. Así que saltémonos todo eso y vamos con los finales. En el primer final, no nos enteramos de información crítica para el desarrollo de la historia. En este final, el sueño había atacado a Karen Bowman y al cabecilla militar que no lo mencioné antes, pero se llama Pak Katari, quien supuestamente nos traicionó para sobrevivir. Cuando llegamos con el sueño, lo tenemos rodeados, el tipo mató a Katari, y lo reducimos para tener un final muy similar al que tuvimos en Future Soldier, donde justo cuando tenemos capturado al villano final, uno de nuestros altos mandos nos contacta para decirnos que el villano tiene inmunidad y no podemos dañarlo, ya que aceptó cooperar con las autoridades. Como digo, muy similar a lo que pasó en Future Soldier, pero aquí se exploran mucho más las consecuencias, dado que, como esta vez, en vez de simplemente dejar morir al villano, Karen lo asesinó directamente, y tuvo que lidiar con todo lo que se le vendería encima, sacrificando su carrera y todo lo que tenía, en venganza de su amigo Ricardo y para proteger al mundo de este animal. Ese final personalmente me gusta. Lo siento algo crudo, tira fuertes críticas a los gobiernos y hace ver a Karen como alguien con carácter y con los ovarios bien puestos, aunque de eso hablaré más adelante. El segundo final es casi el mismo, solo que esta vez sí tenemos la información clave, lo que nos permite saber que fue el mismo Ricardo que hizo el atentado a la embajada estadounidense en Bolivia, cosa que les mencioné al inicio, siendo Ricardo quien provocó este conflicto, por lo que esta vez, en vez de asesinar al sueño, lo capturamos para que colabore con las autoridades americanas. Y bien, eso fue toda la historia de Ghost Recon Wildlands, lo cual, sin nada de extensión artificial y dejando de lado todo lo innecesario, es demasiado corta e intrascendente. No ofrece básicamente nada en realidad, en líneas generales no me gustó, siendo que tenía muchísimo potencial y lo desaprovecharon todo con tal de hacer un mundo abierto innecesariamente grande. Pero bueno, de eso hablaré en otro apartado. Este juego vino acompañado de dos DLC o expansiones posteriores a su lanzamiento, el primero siendo Narco Road y después viniendo Fallen Ghost. Y siento que no seríamos justos con el juego si no los analizáramos igual que la campaña. Narco Road me parece, de lejos, el más olvidable de los dos, ya que intenta abordar uno de los aspectos que menos me gustaron en el juego. Pero eso lo explicaré más adelante. El hecho es que nos apartan completamente de la historia principal. Tenemos que crear un nuevo personaje de cero y con el que tendremos el objetivo de vencer a tres jefes. Y el camino para llegar a estos tres jefes será haciendo carreritas. Poco más. Narco Road es tomar Ghost Recon Wildlands y convertirlo literalmente en GTA Online. Y me parece realmente malo porque todo el progreso que llevábamos de la campaña, o sea, llegar al nivel 30, conseguir todas las armas, todas las mejoras, todo eso se pierde aquí. Y además, la historia tampoco tiene nada que ver con lo que vimos en la campaña de Porcilla Pobre. Por mencionar cosas que ya no están, el mapa nos lo limitaron, no sé por qué, pero tenemos un pedazo de cada zona en vez del mapa completo, lo cual ya que hacemos carreritas, pues hubiera sido un poco mejor. Si juegas solo, nos quitaron esos tres compañeros IA que teníamos durante la campaña, que bueno, no eran los más efectivos, pero ahí estaban. Y en resumen, con este DLC nos quitaron todo el componente de shooter táctico de mundo abierto que en un inicio nos hizo comprar este juego y nos lo cambió por bonitos vehículos, uso de nitro y saltos locos. Y no sé si soy el único, pero cuando juego un Ghost Recon espero una experiencia más o menos seria, al menos más seria que un Call of Duty, que no es difícil dado que la saga ya no se toma en serio a sí misma. Pero ahora viene este DLC y transforma un juego con muchos fallos en un Net for Speed sin gracia. Sé que a muchos les habrá gustado y que muchos no estarán de acuerdo con esta opinión, pero me gusta separar las cosas. Ahora bien, otro gallo completamente diferente canta en el segundo DLC, Fallen Ghost. Este DLC es muchísimo más serio. Muchos lo han descrito incluso como lo que Wildlands debió ser. Fallen Ghost nos pone en la situación de que unos mercenarios extranjeros llegan y están cazando tanto a los pocos remanentes del cártel de Santa Blanca como a nosotros, los Ghost, para llenar ese vacío de poder que quedó. A diferencia del juego base, estos enemigos están muchísimo mejor preparados y equipados, son mercenarios al fin y al cabo. Tanto así que de verdad son un desafío. Son del tipo de enemigos que si te ven, no van a dejar de perseguirte. Este DLC sí aportó nuevos puntos de habilidad, 5 niveles extras para subir el personaje, sí se unía con el progreso del juego base, nos añadió una buena cantidad de armas que no estaban, añadió nuevas mecánicas, como por ejemplo el combate de melee y muchas más, pero creo que donde más brilla es en la dificultad. No creo que diga ninguna tontería si les digo que jugar este DLC en la dificultad máxima es uno de los mayores retos que tiene la saga Ghost Recon para ofrecer. Y en solo, es un maldito infierno. Te pasarás muchas horas tratando de resolver las misiones, porque si aquí no te comportas como un Ghost de verdad, el juego te va a penalizar un montón con la brutalidad de los enemigos. Y como para sumar, el mapa fue limitado solo a tres regiones, justamente las más lluviosas, por las que constantemente nos vamos a encontrar con situaciones realmente inmersivas. Y esto combinado con los cuatro tipos diferentes de misión que introdujeron, nos da una experiencia más que genial. Esos DLC son curiosos. El primero, bueno, es cosa de gustos. El segundo me parece una mejora considerable. La verdad es que jugar esto a día de hoy me trajo bastante nostalgia, porque me transportó a esas épocas en las que los juegos tenían DLCs, buenas expansiones que añadieran cosas al juego base. Como digo, es solo contenido añadido. El juego existe tranquilamente sin él, pero personalmente creo que el juego mejora bastante con ese contenido. Y hablando de contenido, quiero meter algo particular. El juego tuvo muchas microactualizaciones a lo largo del tiempo de vida del juego. Piensen que entre Wildlands y Breakpoint, que es el siguiente juego de la saga, pasaron dos años, por lo que el juego fue actualizado. Y meses antes de la salida de Breakpoint, nos metieron una operación especial, la operación Oráculo, que nos vendría a introducir el personaje de Cole Walker, mejor conocido como el Punisher en la cultura popular, mejor conocido como Shane Walsh en este canal, mejor conocido como John Berthnal. Y nos ofrece un par de misiones geniales en el juego, que tiran de un hilo que se dejó muy pendiente en la campaña. Walker, líder de otro escuadrón de Ghost, a quien Nomad ya conocía, está aquí en Bolivia para cazar a Karen Bowman, ya que por su culpa, dos hombres de la unidad de Walker fueron asesinados. El juego sutilmente nos deja ver que esto es verdad, ella vendió a los hombres de Walker en medio de un tráfico de información, y protegerá según qué testigos. Y no sé si lo recuerdan, pero ¿a quién más quiso proteger Karen? Walker no mata a Karen solamente porque Nomad se lo pide, solamente porque confía en Nomad. Y la verdad es que Walker viene para mostrarnos ciertos grises que hay dentro de las fuerzas armadas, que ojo, esta será la línea principal del próximo juego, y que tranquilamente convierten a Cole D. Walker en el mejor personaje de la saga Ghost Recon. Pero eso es tema para otro video. El mundo abierto es sin dudas un punto esencial en este juego. Todo el marketing pasó por allí, el tener el mundo abierto más grande del momento, y uno de los que a día de hoy sigue siendo de los más grandes, es algo que pesó mucho, además de que no teníamos ni idea de cómo le iría a la saga Ghost Recon explorando este terreno. Y dado que hemos tenido muy malos ejemplos recientes, es válido desconfiar. A este juego se le ven las costuras por todas partes. Se nota que no es más que un mundo abierto genérico creado por Ubisoft, en el que nos dan una infinidad de actividades, coleccionables, misiones, desbloqueables, ramas de la historia, objetivos secundarios, y casi todo es del minuto uno, pero la gran mayoría de esto es relleno. Es brutal y es sobrecogedor para el jugador, y creo que sobra decir que es de los más grandes pecados de Ubisoft, y de las peores cosas que Far Cry le hizo a la industria de los videojuegos. Y lo peor de todo es que tanto bombo hicieron con el dichoso tamaño del mundo, que sí es gigantesco, pero de nada sirve si al final parece vacío. Es algo que le pasa mucho a esta gente, diseñan mundos bestiales para al final darnos escenarios vacíos, y es un vicio que deberían dejar. Pero, ¿saben qué? Este mundo de Ghost Recon Wildlands es algo tan hermoso. Se los juro que me sorprendió, porque he jugado muchos juegos a lo largo de mi vida, muchos de ellos notables, pero lo que me ofreció este Ghost Recon Wildlands es una experiencia única. Si me dices que el juego lo creó Rockstar, te creería, porque es tan absurdamente bello el recorrerlo para disfrutar de cada paisaje, cada montaña, lago, cada escenario, me parece todo una postal. Es algo hermoso de ver, tanto que por momentos no tengo ganas de matar a nadie, no quiero ninguna historia ni ningún drama. A veces solo me apetece caminar, perderme en los diferentes biomas, que ojo, es otro grandísimo mérito, lograron darnos tanta variedad de paisajes, en un espacio tan, entre comillas, reducido, tantas localizaciones, tantas zonas, que se siente como algo único. Te recuerda que, aunque la situación de Latinoamérica sea la que es, jamás se nos puede olvidar que somos uno de los parajes más bellos de este planeta, y siento que es uno de los mejores apartados del juego, saben perfectamente cómo representar por medio del arte, lo que es nuestro hermoso continente. Y ya que hablamos de lo hermoso de este juego, les voy a dejar unas cuantas piezas de la banda sonora, que me parece sublime, es preciosa, acompaña muy bien el juego, y sabe estar perfectamente. ¡Suscríbete al canal! Y si hablamos de lo bueno, no podemos dejar por fuera lo mejor de este juego, para variar en Ghost Recon, la jugabilidad. Estos juegos son endemoniadamente divertidos, porque sí, mucho mundo abierto, mucha belleza de escenarios, pero cuando llega la hora de pegar los tiros, el juego se remanga y se pone serio. En el core, el núcleo del juego, tenemos las mismas bases que en Future Soldier, juego que analicé previamente. Tenemos las mismas mecánicas, podemos hacer disparos sincronizados, tenemos nuestro drone, para ver la ubicación de los enemigos, las mecánicas de sniping, fueron muy mejoradas, ya que, por ejemplo, esta vez después de cierto tiempo, los cuerpos desaparecen, por lo que si hacemos el trabajo bien, no tenemos ningún problema, en tomarnos nuestro tiempo. Tenemos también muchas variaciones en temas de gameplay, y es que sí, la verdad yo extraño según qué misiones de Future Soldier, que eran más o menos imaginativas, pero me gusta que parte de las libertades que nos dan, ayuden a eso, a darnos más posibilidades, y desatar lo que es un mundo abierto, y lo que puede dar, como persecuciones, conducir cualquier tipo de vehículos, de verdad que cuando la misión lo permite, podemos vivir cosas extraordinarias, en serio, es como jugar Just Cause o GTA en sus mejores momentos, tenemos otra vez la variación de cámara entre tercera y primera, las coberturas no me gustan tanto en este juego, tengo que reconocer que metieran coberturas automáticas, pues está ahí, la verdad no mucho más, se mantuvo el mismo armero que traía Future Soldier, pero mejorado, con muchas más armas, muchos más accesorios, los camuflajes, de todo en general, se siente un verdadero avance, natural, pero verdadero, como casi todo en este juego. Y no quería dejar por fuera de este video, todo el revuelo que levantó este Ghost Recon aquí en Sudamérica, sobre todo en Bolivia, claro, por la representación que tiene el país en el juego, el ministro de gobierno del momento, Carlos Romero, dijo que desde el estado, estaban dispuestos a tomar acciones legales contra Ubisoft, por básicamente mostrar a Bolivia como un narco estado, y ok, entiendo que a nadie le gusta que representen a su país de esa manera, se los digo por experiencia, como colombiano, veo como el resto del mundo piensa que somos Pablo Escobar y nada más, y en cierto sentido tienen razón, sería como negar que la seña de identidad de los gringos, es invadir países y comer perritos calientes, la de los argentinos es la devaluación, o la de los españoles la inquisición, y con Bolivia pasa lo mismo, no es un secreto que Bolivia fue, es y probablemente seguirá siendo un narco estado, y el gobierno no le hace ningún favor al país queriendo tapar el sol con un dedo, sea como sea, los bolivianos deberían agradecer que un juego se esmere tanto, en representar ciertas caras de la nación, al menos las más agradables, porque diferente de Narcos, Ghost Recon no te dice que está bien ser un delincuente, pero es que para rematar, estamos hablando de obras ficticias, y si, el arte está hecho para representar la realidad, pero si te sientes ofendido por una obra ficticia, no hay nada que hacer, creo que si eres boliviano, tu país tiene problemas mucho más grandes, que lo que haga o deje de hacer un estudio en decadencia. Ghost Recon Wildlands es un juego complicado, creo que cumple con la definición, mas no es siempre mejor, se esmeraron en diseñar un mapa enorme, el cual solo pudieron rellenar con cosas repetitivas, quisieron dar variedad en el gameplay, y por momentos el juego terminó siendo GTA Online, quisieron crear una buena historia, y no terminó siendo más que una excusa para el gameplay, el juego tiene grandísimos fallos, muchos de ellos causados por vicios, que Ubisoft ha venido arrastrando desde hace mucho tiempo, es un juego irregular en el sentido en el que por momentos, intenta tener una historia seria, con profundidad y con sentido, pero es que es totalmente opcional, te la puedes saltar sin problemas, no es como que las obras de Tom Clancy, den para mucho más, pero estoy seguro, y el juego posterior lo demostrará, que Ghost Recon tiene un potencial casi infinito, en cuanto a historia, y a la mínima que se comprometan, nos pueden dar un juego brillante, pero la verdad es que me parecería injusto crucificar al juego por estas cosas, que al fin y al cabo son casi una seña de identidad de Ghost Recon y el estudio, prefiero juzgarlo por las cosas que hace, y por lo que hace realmente bien, como dije la experiencia que es este mapa es increíble, es redonda, es perfecta en todos los sentidos, más allá de uno que otro bug, se nota el esmero y todo el esfuerzo que le pusieron en este apartado, y sobre todo, el juego es divertido, te entretiene, tiene tantas mecánicas, tantas posibilidades, el núcleo jugable de Future Soldier, y un montón de añadidos más, que hacen que sea una experiencia disfrutable, Ghost Recon nunca ha intentado ser trascendental, no tiene por qué serlo, sabe que es un videojuego, y por más que esto suene mediocre, vive cómodamente con sus propias limitaciones, haciendo lo que sabe hacer, darnos una experiencia de shooter táctica, más que disfrutable, que por momentos se vuelve memorable, como con el DLC de Fire and Ghost, las pocas apariciones de Cole Walker, o hasta la actividad de cazar al depredador, con este juego me pasa lo mismo que con Future Soldier, entiendo que no es ninguna obra maestra, no es un juego complejo, no tiene muchas pretensiones ni ambiciones, nada de eso, pero aún así lo disfruto, cumple su objetivo que es entretenerme durante horas, y si, es repetitivo, pero tiene un gameplay tan sólido, que por más que hagas las mismas actividades una y otra vez, si el juego te gusta, y con las ligeras variaciones que hay, harán que no te aburras, y para mí esa es la clave, y si a eso le sumas un mundo abierto como pocos, da como resultado que yo mismo me pregunte, si no me equivoqué cuando dije que Future Soldier era el mejor juego de la saga, porque Ghost Recon Wildlands, tranquilamente puede ser el mejor Ghost Recon de la historia, entiendo el desdén de mucha gente hacia el juego, pero esas son mis sensaciones, tendré que probar Breakpoint, como para tener un panorama más completo de lo que es la saga, y hablar más categóricamente, pero de momento, me quedo tranquilo, sabiendo que Ghost Recon Wildlands, es un juegazo. Pero bueno amigos, esa es mi opinión, la verdad me la pasé genial con este juego de la saga, en realidad poco sabía de lo que me iba a encontrar, y fue una grata experiencia sumergirme en lo que es este vasto universo, pero eso es todo por mi parte, ya he estado hablando un largo rato, así que me gustaría mucho saber sus opiniones, en el video de Future Soldier, muchos me dijeron que probara Wildlands, que era mejor, que era peor, no lo sé, el caso es que ya lo probé, así que quiero saber ustedes que piensan, ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Creen que es el mejor Ghost Recon? Díganmelo todo abajo en los comentarios, saben que me encanta leerlos y que siempre respondo. Un saludo muy especial a los miembros del canal, que con su apoyo me permiten dedicarme a esto, de manera un poco más seria, y si no eres miembro y quieres apoyarme, cualquier like, comentario, suscripción y compartida ayudan mucho, a que siga trayendo contenido como este, y ya sin más, eso de todo. Muchas gracias por verme, espero que les haya gustado mucho el video, recuerden que yo soy Jotan Aranjito, y como siempre, nos vemos la próxima, adiós.